Tenemos realmente la forma de poder trabajar en proyectos en donde tenemos un conjunto de actividades con los cuales partimos y por el otro lado tenemos información, conocimiento y mucho de esto lo obtenemos a través de mentores. Nuestro primer paso es cómo resolver la primera actividad. Esta primera actividad la ponemos nosotros de nuestro pool como si estuviéramos realmente tomando piezas de un rompecabezas. Nuestro siguiente paso es, bueno, este primer punto que queremos hacer es qué es lo que busco, qué proyecto quiero hacer, qué propuesta y valor voy a realizar. Y lo que hacemos es preguntas en donde le ponemos a un pool de mentores un conjunto de opciones en donde el primer mentor nos ayuda tal vez a plantear cuál es lo que nosotros queremos hacer. Estos mentores nos ayudan a buscando varios puntos de vista y traemos a varios de los mentores que tenemos del lado izquierdo para poner en la mesa distintas situaciones. Y lo que nos lleva a saber es cuál es lo que yo decido hacer. Cuando tengo múltiples mentores también tengo múltiples puntos de vista y para una sola actividad el único que es capaz de tomar esa decisión de qué es lo que yo quiero hacer es el líder del proyecto que soy yo en conjunto con mi equipo de trabajo. Cuando logramos llegar a ese punto de vista pues tenemos que ya decidir cuál es el objetivo y ponemos la base en donde esta base es definitivamente para empezar la construcción de nuestro proyecto. Ponemos una base y empezamos a construir ciertos bloques en donde tenemos actividades en proceso del lado derecho y tenemos ayudas del lado izquierdo para cada una de estas actividades que nosotros llevamos. Se van tomando cada vez más actividades, las ponemos en la mesa y vamos avanzando de tal forma que vamos consultando a cada uno de nuestros mentores que tenemos a la mano. De tal manera que esto lo vamos repitiendo hasta terminar y al final nosotros evaluamos poniendo reconocimientos a cada uno de los mentores que tenemos a la mano. De esta forma entonces tenemos por un lado información de qué actividades hay que hacer, por el otro lado mentores con sus perfiles y capacidades en qué manera nos pueden ayudar y nuestro proyecto lo vamos construyendo como si fueran cierta forma cubos de Lego que vamos nosotros poniendo uno tras otro hasta llegar al resultado final.